Y damos paso a Ramón Iker, Soria, del Ciemat, porque queríamos un proyecto que fuera un proyecto de investigación sobre comunicación y este proyecto se llama Difusores de bulos entre el negacionismo de los beneficios de la ciencia y la ignorancia sobre el cambio climático. Muchas gracias. Hola, buenas. Bueno, pues, como ha dicho Emilio, soy investigador en el Ciemat, trabajo en la unidad de ciencia, tecnología y sociedad, que es una pequeña unidad que tenemos de investigación social sobre la ciencia. Y, bueno, este trabajo es un poco un avance de resultados sobre un paper que estoy escribiendo ahora. Entonces, parte de los resultados son previsionales, pero hay otra parte que no. Entonces, como introducción, bueno, pues nada, todo el mundo sabe lo que son las noticias falsas, la desinformación o los bulos. Todo el mundo sabe que es un fenómeno de referencia, prácticamente desde que Donald Trump llegó al poder y durante su campaña electoral, también lo fue en el Brexit y recientemente en las elecciones del 23 de julio aquí en España. Vale, el caso es que esto es un fenómeno que se lleva estudiando realmente desde hace poco tiempo, sobre todo en el torno anglosajón y recientemente en España. Entonces, como para intentar abarcar un poco lo que es la realidad española en lo que a difundir bulos y a lo que consumo de información falsa se refiere, desde FECIP se ha hecho una encuesta de desinformación en el año 22, en la que han tratado de intentar un poquito profundizar en el tema, saber sobre cuáles son las principales vías de información que utiliza la gente para saber sobre información científica y sobre información general que ellos estén interesados. También es un poco para saber, sobre todo, por qué vías se difunden los bulos y cuál es la capacidad que tiene la gente para ser capaz de diferenciar entre lo que es la información falsa y la verdadera, a través de una serie de preguntas en un cuestionario. Esto está dentro de un proyecto de colaboración europea entre Portugal y España, que se llama IVERIFYER, que es un observatorio de medios digitales. Y lo que yo he hecho básicamente es coger esta encuesta, llevar a cabo un tratamiento de datos, que básicamente es limpiar la encuesta de casos perdidos, etc. Y coger una de las preguntas, que es la clave básicamente para este estudio, que es una en la que se pregunta si ha compartido, difundido alguna información que pueda ser falsa. Entonces, esta pregunta realmente son de variables, ¿vale? Por un lado, gente que difunde esta información falsa por redes sociales o aplicaciones de mensajería, o bien por medios tradicionales como el teléfono, el cara a cara. Entonces, lo que he hecho yo básicamente es fusionarlo en una sola. Entonces, es básicamente, por un lado, toda la gente que dice que no difunde información, y por otro lado, la gente que difunde información sin importar el medio. No, tampoco me importaba tanto profundizar en eso, aunque puede que en el futuro sí que se estudie. Entonces, bueno, una vez tenía la variedad dependiente, simplemente hice una selección en todo el cuestionario de variables independientes, aplicando una serie de test estadísticos, y al final obtuve 35 variables que mostraban diferencias significativas usando esta variable dependiente. Bueno, también como noto importante, curiosamente, de todas las variables sociodemográficas que tiene este cuestionario, el sexo no parece jugar un papel relevante si otras como el nivel de estudios. ¿Vale? Entonces, para analizar esto, apliqué un análisis discriminante, que es un algoritmo de clasificación, utilizando lo que básicamente se llama como aprendizaje supervisado, y dividiendo la muestra, pues como se suele hacer habitualmente, entrenamiento y validación. Bueno, y conseguí clasificar correctamente al 82% de la gente que difunde óvulos, utilizando esas variables extra que mencionaba antes, esas 35 variables. Y ahora, a continuación, empecé a ver un cuadro un poco feillo, la verdad, que es que no había forma de poner la variable realmente, porque son un montón, y aquí básicamente están las más significativas realmente, ¿vale? Luego aquí hay otro que tiene más y eso, pero bueno, simplemente me voy a detener aquí superficialmente en esta, porque vamos un poco restringidos en lo que a tiempo se refiere. Entonces, básicamente, la gente que difunde los bulos tiene una serie de cualidades específicas que son bastante interesantes. Por ejemplo, suele ser gente que comete errores en lo que a conocimiento científico se refiere. Tienen un bajo índice de alfabetización científica, es decir, tienen desconocimiento en muchos aspectos. Es algo palmario, sobre todo, con el tema del cambio climático. Por ejemplo, mucha de la gente que difunde bulos atribuye el cambio climático a un agujero en la capa de ozono, como señalización. Otra cosa bastante interesante que es, a ver, más o menos evidente, pero a mayor, bueno, no es evidente en el sentido de que hay una serie de contenidos falsos que si la gente los recibe les hace difundir más bulos. Sobre todo contenidos que tienen que ver con la salud, con la nutrición, con sedoterapias como la homeopatía. Entonces esto incrementa mucho la probabilidad de que una persona la difunda. Luego también hay un par de variables que son bastante curiosas, que es que cuanto mayor desconfianza se tiene en la ciencia y en la aportación que puede hacer la ciencia a la mejora de la vida de las personas, mayor es la probabilidad de difundir estos bulos. Y por último, es también curioso que en apariencia parece que las agencias de verificación no juegan un papel positivo a la hora de hacer que la gente no difunda los bulos. Entonces, si una persona ha, por ejemplo, consultado una de las agencias conocidas como, pues yo que sé, Maldita, Neutral, pues estas tiene más probabilidades de acabar difundiendo estos bulos. Estas son así como las variables principales, pero suele ser un fenómeno más complejo, por eso hay más variables aquí al fondo, pero tiene un impacto menor. De aquí la única que quería mencionar simplemente era el nivel de estudios, que parece que también un mayor nivel de estudios te incita a difundir menos bulos. Entonces, como conclusión que se puede tener de este estudio preliminar, que el porcentaje de casos clasificados es más o menos correcto, se puede mejorar y de hecho es lo que voy a intentar hacer en el futuro. Se ha llegado a una serie de predictores que nos dicen más o menos por dónde habría que tirar en el futuro, pero sin embargo vemos que hay muchas limitaciones. Por ejemplo, primero hay que probar otros algoritmos de clasificación de forma sistemática y hacerlo en batería para ver exactamente si el análisis discriminante sería la forma más óptima de hacerlo. Luego, segundo, que esta no es una muestra representativa, es decir, no toda la gente tiene las mismas posibilidades de ser elegido y participar en este cuestionario. Esto es simplemente por el diseño muestral que utiliza FECID, que incorpora un par de sesgos al final de su diseño y que hacen que no tenga toda la validez que debería tener. Finalmente, pues básicamente que estos son datos de encuesta, entonces tienen que ser temidos como que son datos que no registran un comportamiento, sino que simplemente registran la opinión y lo que la gente nos quiere decir. Entonces, aquí hay una parte de las personas que, por ejemplo, pueden decidir no contestar a la encuesta o que difundan los bulos sin saberlo. Entonces quedaría toda esa parte por investigar. Pero bueno, es un acercamiento interesante porque al final tenemos una idea aproximada de la gente que voluntariamente dice que difunde estos bulos, cuáles son las variables que podrían explicar su comportamiento. Y bueno, pues... Ah, bueno, también otra cosa importante. Eso, la gente que no difunde bulos sin administrarlo claramente. Y quitando esto, pues creo que estaría todo. No sé si he ido muy rápido, ¿no? ¿O me he pasado mucho? ¿Me he pasado mucho? No, no, no. Lo has hecho perfectamente en tiempo. Otra cosa que te tenga que dar aire con una bombona de oxígeno que tengas... Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, lo siento, lo siento. No, no. Muy bien. Muchísimas gracias por daros un aplauso. Es un trabajazo. Tengo una duda ética porque da tiempo para una pregunta, pero es que yo quiero hacerle una. Pero venga, te voy a dejar a ti que soy bueno, venga. Hola, tengo una pregunta pero no haberlo entendido. Bueno, ¿quiere decir que esa encuesta, esos datos reflejan solamente la gente que ha difundido bulos deliberadamente? No. Esa gente es una encuesta que intenta estar orientada a la población general, pero por el diseño muestral no se consigue y lo que hace es básicamente es reflejar tanto a la gente que difunde los bulos como a la gente que no difunde los bulos. Pero sabiéndolo. Sabiéndolo, sí. Diciéndolo a ellos manifestamente. Por eso he dicho que es una encuesta que no registra comportamientos como tal, sino solo lo que la gente nos dice. Entonces la gente que dice voluntariamente que ellos han difundido bulos en algún momento de los últimos meses, una semana, eso, por medio de redes sociales o en conversaciones informales, telefónicas. ¿Pero piensas que es representativo? O sea, ¿piensas que la mayor parte de la gente que difunde bulos… No, no, no. Si he dicho que no lo es, que solo cubre una parte del fenómeno. Es decir, que queda toda la parte de la gente que primero dice que no difunde bulos y que los difunde, porque creen ellos o consideran que son la verdad, y luego la gente que los difunde sin saberlo, que también es una parte importante. Esto simplemente es un estudio de la gente que manifiestamente admite que los difunde. Te voy a hacer una yo muy rápida. Me ha llamado la atención lo que has dicho de que el consultar una agencia verificadora, como pueda ser Maldita o alguna cosa, al revés. ¿No te quita el para nada que vayas a difundir deliberadamente un bulo? Sí, yo es que ahí no sabría decir exactamente a qué se puede deber, porque creo que requeriría un estudio posterior, pero puede ser que se deba que básicamente la gente que consulta estas agencias de verificación se ven expuestas a más bulos, entonces al utilizarlas con frecuencia muchas veces acaban cayendo en difundir ellos bulos sin saberlo. Pero es una cosa que me sacó un poquito del sombrero, no lo sé exactamente, por eso digo que es un tema que merece la pena estudiar en el futuro y quizás habría que dedicarle un estudio específico sobre ello, porque realmente no tengo muy claro que haya un estudio serio o en profundidad del impacto que pueden tener estas agencias en la difusión de los bulos y si realmente ayudan o puede que no. Sí, un segundo. Espera, María José. Yo también he pensado en eso y lo que se me ocurre es que la gente que las consulta o porque quiere tiene el mismo sesgo ideológico que las agencias o porque tiene el contrario y cuando tiene el contrario le incitas... Sí, también puede ser eso perfectamente. Sí, 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 sí. ¿Te dicen ahí que sí es correcto? Sí, efectivamente, además hay como otros estudios en los que básicamente dicen que una vez que tienes hecho como en la cabeza lo que tú crees que es correcto es imposible cambiarlo, entonces es como un sesgo de confirmación. Bueno, pues genial. Iker, muchísimas gracias. 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 Gracias.